En el campo de la economía y las finanzas somos muchas mujeres, somos muchas las que nos formamos y las que nos graduamos. Hemos hecho un gran trabajo y obviamente tenemos todas las capacidades para ser excelentes economistas y profesionales en finanzas. Sin embargo, tenemos que tomar más roles de liderazgo, porque aunque hemos hecho un estupendo trabajo, quizá este no ha sido lo suficientemente notado para que nuestra presencia en el imaginario colectivo realmente sea destacada. Este es un proceso y cada vez son más las creadoras de conocimiento famosas que nos abren el camino a nosotras, así que es nuestra responsabilidad abrirle más el camino a las que vienen. Por tanto, tenemos que tener más confianza en nosotras mismas, tenemos que ser más arriesgadas, no le tengamos miedo ni a la crítica, ni al debate, ni a la discusión, compartamos nuestras ideas, somos más innovadoras y así nuestro rol en el campo será más brillante. ¡Suscríbete al canal!